Hola, yo soy Erick. Hola, yo soy Diego. Bienvenidos. Bienvenidas. Y bienvenidos a Dani Dani la chisma drag de la semana. Y pues como ustedes ya sabrán, se habrán enterado de tanto chisme en YouTube, que si hay un declive con las tías Pepiteo que ya no han secado videos que están escondidas y que no sabemos, pues miren, pero también está este show de que la más draga, quién sabe qué está pasando, qué está sucediendo, porque pues ya grabaron la temporada, pero simplemente no han publicado las promociones. De hecho no, bueno, no han confirmado que ya se grabó. Ya dijo Bruno o Carlos, no sé quién es, que ya estaba grabado, nada más que no habían podido sacar nada. Pues no sé, hay temas ahí, siendo más que escabrosos, siendo que son cuestiones de mala comunicación, cuestiones de que juzgan, no sé, es muy complicado, la verdad. Es bastante complicado, pero bueno, eso venimos. Y hay mucha controversia igual ahí en YouTube, que si Guajardo, que si Alex, ¿cómo se llama? Vela, Oro. El novio Alex Oro, y que si Regina Browns también está involucrada en esto, no sé, yo solamente quiero decirles que el acoso existe, que el abuso sexual en la comunidad también existe, así que créanle primero a las víctimas. Ya me estaba cayendo bien Guajardo y mira, pero bueno, por algo las personas luego no te vibran tan bien. Ay, pero es que es complicado. Pero bueno, mientras tanto, hay show, hay drag, el drag no se detiene y hay un nuevo show, un reality que pretende ser de uno de los, pues no sé, más vistos, proyectados a nivel al menos nacional y que es un poco más hacia acá, hacia el sur, que se está realizando en Yucatán, justamente, nos queda a una hora y media de la ciudad de Campeche. Y creo que eso es lo chido de que es en la península. Sí, porque le está dando impulso a las dragas de aquí, ¿no? Y sin embargo, lo que me llamó la atención es que no solamente son dragas de la región, sino también son dragas que vienen incluso de otros estados y del norte, por ejemplo, ¿no? Y bueno, este show se llama Icónica Reina del Show. Así es. Y obviamente, pues es formatos ya que conocemos y es un formato que tenemos muy visto. Obviamente que empezó con RuPaul y pues no sé, creo que habría que ver un poquito más. Este es el primer capítulo, vamos a hablar acerca del primer capítulo. Habría que ver un poquito más, a ver qué hay de diferente. Pues al menos lo diferente es una casa de Infonavit, donde están todos o todas recluidas y pues son, o sea, identificas estas casas porque son muy comunes aquí en la región, ¿no? Sí. Y luego, pues ahí hay un chico musculoso que ya lo habrán visto en el video que cuando fuimos a la marcha, que las reciben calzones con una máscara. Y a los vecinos, ¿qué? ¿Qué está pasando aquí? Como que todo el cliché, ¿no? Un poco también de la comunidad. Y luego, pues fuimos, vimos más bien el escenario. El escenario realmente fue muy básico, pues es el primer episodio. Supongo que están iniciando a arrancar motores, ¿no? Tal vez no tengan tantos patrocinios. No, primera temporada, mejor dicho. Ajá, la primera temporada. La primera temporada, el primer episodio. Y pues básicamente es una cortina de color brillosa atrás con un marco que es la puerta donde entra y salen. El escenario realmente está muy pequeño y se puede ver a la señora en el baño, se puede ver en la ventana del otro lado. O sea, hay como que cosas, aspectos, detalles que se tienen que cuidar todavía más, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo pensaba aquí, bueno, no sé, obviamente nosotros como público empezamos a decir cosas e ideas, ¿no? Pero no creo que en Yucatán no haya una televisora en la que pudieran tal vez haberlo hecho, ¿no? Si me ocurre aquí en Campeche, Mayavisión, por ejemplo, que tiene buenas instalaciones. Sí, pero si hablamos de Yucatán. Bueno, eso sí, que apenas acaban de esta semana que pasó de aprobar el matrimonio igualitario. Pero eso fue presión social. Con lo sucedido con José. Con José. Sí, creo que es José. No sé, algo así. Con lo sucedido, lamentablemente, el hecho lamentable, es y me imagino que el gobernador por algo habría dicho, ¿saben qué tiene? Porque mira, Yucatán está en los ojos de todos. No es posible que hace seis años, diez años, Campeche ya tenía el matrimonio igualitario. Yucatán hasta ahorita, cuando se supone que Yucatán es progreso y es no sé qué, y la ciudad blanca y bla, bla, bla. Vecinos, hermanos, primos, yucatecos, de verdad, no es posible. No está chido. Sí, no, ya no quedó eso de ciudad blanca. Es una ciudad bañada en sangre. Y bueno, pues, los jueces, las juezas, los jueces, las juezas. Les jueces. Les jueces, este, pues, no conozco a nadie, no es como que alguien conocido, ¿no? Ajá, creo que son conocidos más bien, pues, de la región. Yo, la verdad, no conozco a ninguno, realmente, ninguno. El show de talentos. El primero, el primer episodio se trató de un show de talentos, lo cual ya es un formato que ya vimos. Y eso que creo que hay que tener un poco de cuidado en ese aspecto, porque si vamos a, como a, no a imitar, no, porque no es imitación, sino vamos a... A tomar un concepto que ya existe. A tomar un concepto que ya existe. Y obviamente estamos hablando de un concepto... O un formato, ¿no? Súper bien hecho. Y lo vamos a traer para acá, tenemos que tener cuidado. Esto es cuestión de la sonografía, que es pequeña, en cuestión de las cámaras que están tomando, porque no es posible que si mi camarógrafo está aquí, y pues mi camarógrafo está viendo que aquí se ve que estén pasando gente, que aquí se ve que hay utilería y tirada, y se está viendo en cámara, ahí hay algo medio raro, hubo un problema ahí con la dirección. Y sobre todo porque está en YouTube. YouTube es una plataforma en la que hay muchos ojos. Y lo decimos en este sentido, no lo decimos para criticar, ni decir, ¡ay, mira, qué feo se vio! No, sino una cuestión más bien de que nosotros lo estamos viendo, y digo, ¡ah, mira, esto no se ve tan chido! Solamente para que lo cuiden, obviamente, porque me imagino que la producción estuvo demasiado ocupada, es la primera temporada, y sabemos perfectamente cuando hay producción de aprendizaje. Y bueno, esperemos, la primera en participar es Amnesia Burns, de 26 años, que él es, bueno, él, ella, ella es del Estado de México, pero tiene gran parte de su vida viviendo en Campeche, sin embargo está representando, yo veo ahí a México, y es una chica que, o un chique, chica, no sé cómo llamarle, cuando están en drag, este, vamos a llamarle chiques, porque, amnesia, esperamos tenerlo pronto, pronta, pronte, aquí, perdón, estoy confundido con esto, no sé cómo llamarle, pero tenerla aquí, en la entrevista, en la gran estudio de Dani, Dani, no se ha podido porque no hemos podido por el tiempo, por lo del COVID, porque es complicado, yo vivo en casa de mis papás, ya saben, ¿no? Entonces, pues, ¿qué tal, qué te pareció Amnesia Burns? Creo que su look, su concepto me gusta mucho, el look me gustó bastante, creo que es este tipo de drag, que es como un poquito conceptual, no es tan literal, o sea, obviamente es un payaso, lo estamos viendo. Es como pop conceptual. Pero tiene ahí un conceptito, está muy, a mí me gustó bastante, me gustó la presencia en el escenario, creo que está bien, está trabajada, hay una cuestión ahí del gorrito, cuando hizo así, que salieran cositas, pero como que no le quedó bien, creo que debería practicar más con eso, este, y ella hizo el lipstick de un, creo que como un poema que, que, que él estaba diciendo, ella estaba diciendo en ese momento, obviamente es una cuestión de interpretación, a mí en particular, no digo que está mal, pero pudo estar mejor. A mí me gustó, la verdad. Sí, no, también a mí me gustó. La ropa está bien, aunque para mí es too much, de repente algunas cosas, ¿no? Y tal vez nada más te diría, Amnesia, que sí tienes presencia y aprovecha tu altura y tu presencia para, ahora, cosas más técnicas, ¿no? Alargar, alargarte la columna que te veas más, pues alargada, que te va a dar más presencia, todavía más, ¿no? Y me gusta el maquillaje, el vestuario, te digo, sí me gusta, pero hay, siento de repente cosas que es too much. Y sí me gustó su lip sync, porque fue de las mejores que tuvo una buena coordinación entre lo que se estaba escuchando, con lo que articulaba con la boca, con la cara, ¿no? Y se vio que estaba haciendo lo que había ensayado. Sí, aunque algunas cositas les falló, como el lip sync, cuando se lo quiso embarrar. Bueno, con el lipstick. Ah, el lipstick, sí, exacto. Que se le embarró, que no se pudo embarrar bien, porque obviamente su idea me imagino que era embarrarse así de como la sonrisa de robo, tipo guasón, pero como que le quedan medias, y la cosita de los papelitos de la cabeza. Sí. Que me imagino que sí estaba ensayado, pero pudo haber, se pudo haber recordado. Es que igual los nervios, yo creo que los nervios, ahí por ejemplo, se le quedó todo. Todos los papeles se le quedaron. Tal vez, ¿sabes qué pudo haber hecho? Amnesia, si sentiste que se te quedaba ahí, mover la cabeza, ta, 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 y pum, salían disparados, ¿no? Y se hubiera lucido mucho más. Pero muy bien, de hecho, fue de las mejores de la noche. Y después tenemos a Akira. De 18 años, de Tabasco, muy joven Akira. Así que salió como, yo le puse Cleopatra chola, tenía así como un lucro medio chola. Es como la primera pérdida de Bramén, pero está como que está más alzada, ¿no? Como que le dio un poco más el look cholo. Y su talento fue hacer un lip sync de una canción de, si mal no recuerdo, creo que es Panteón Rococó, que se llama La Carencia. Creo, en particular, que está chido porque, pues, es algo distinto. No estamos hablando de una canción muy romántica, ni muy pop, sino de una canción que tiene que ver con el ska. Y creo que tuvo toda la actitud, la presencia la tuvo. Sin embargo, sin embargo, siento que estuvo demasiado desbordada en energía, que todo se le salió de control. Entonces, algunos pasos no se veían bien, algunas caídas se veían muy dolorosas. Siento que tenía demasiada energía que no supo distribuirla bien entre todo el lipstick. Y eso hizo que se viera torpe, porque no creo que no lo haya ensayado, sino creo que se desbordó demasiado y se vio, no se bebió, no se vio pulcro, no se vio chido. Yo, o sea, tal vez sí lo ensayó, pero no definió cosas y se nota improvisado todavía. De por sí el escenario es muy pequeño y es muy incómodo para, pues, el artista que se sube en ese escenario de quién sabe cuántos metros, porque está realmente pequeño, pero se nota sucio, o sea, está sucio el trazo, el movimiento, como que no definió cosas, es lo que digo. Como que solamente dijo, voy a poner la música y me muevo, me muevo, tal vez aquí pueda hacer esto. Y a la mera hora siguió improvisando y cuando ya te subes al escenario ya no puedes improvisar, tiene que ser algo ensayado. Pero me gusta su look, su actitud. A mí me gustó mucho su propuesta porque no es algo común y eso es lo que me ha agradado a mí mucho. Aunque la canción es complicada, ¿eh? Sí, es complicada porque no es tan bailable, o sea, bailable básicamente es acá, es estar brincando. Tenemos a Miss Diva Drag, que es campechana, ella se dijo, yo sí soy de Campeche, yo sí represento a Campeche, y ahí me voy y me pongo qué es Campeche, qué es alegórico, el carnaval de Campeche, pues, me pongo todo el carnaval de Campeche. Yo le puse Tehuana Trans. Tehuana, ¿qué? Porque tenía muy, muy esto como de Tehuana, muy así como folclórico. Y Trans porque era rosado y azul, entonces puse Tehuana Trans. Me gustó el vestuario, sin embargo, creo que había, o le quitaba las mangas o le quitaba lo del pantalón, siento que fue demasiado porque hace también, hay que ver que a los ojos del espectador no te estorbe, y aparte a ti no te estorbe para interpretar cosas. Y otra cosa es, pues ya en una cuestión más técnica, que es así, pues ya no es mi rubro, ¿verdad? Este, pues los zapatos que le criticaron mucho los jueces, cosa que no se vio, que creo que lo cortaron, porque creo que a media presentación se los quitó y los arrojó a un lado, que lo criticó por ahí una de las jueces. Entonces, eso no se vio ante cámara, o sea, yo no me di cuenta cuando pasó, sin embargo, creo que sí no debería de ser. O sea, ahí sí, digo, con lo que sale ese escenario te quedas, al menos que... Es que mira, subirte a unos tacones es complicado. Yo solamente una vez me he subido a unos en clases de heels, los pude dominar gracias a que llevo ballet y todo esto, ¿no? Pues tienes como ese, no sé, ese equilibrio. Pero si no, unas clases de heels, para ti ibas drag y para todas las dragas no viene mal, ¿eh? Y hay dragas que dan esas clases. O como dice en una de las jueces... Pero es porque digo clases de heels, me refiero a danza en tacones, ¿no? Que es muy diferente a caminar. Sí, porque caminar muchos ya lo controlan, pero bailar es muy distinta. Y hay una de las juezas, no me acuerdo cómo se llama, que comentó esa cuestión de los tacones. O sea, ponte unos tacones que sepas que vas a caminar, que sepas que vas a bailar con ellos y que los puedas controlar. De nada sirve que estén bonitos. Si de pronto lo vas a tirar a un lado, te van a lastimar o sabes que en media hora ya no los vas a soportar. Entonces creo que eso te lo da también el ensayo. Sí. Te lo da el ensayo en el escenario. Sin embargo, Diva Drag siempre tiene actitud. Yo la conozco, le conozco, lo conozco y es súper... Tiene una mentalidad muy rápida, o sea, te avienta el chiste y te... y esto y lo otro. Yo creo que eso es más como su foco, ¿no? Y además hace un personaje que igual es muy carismático, la Sarigüey, yo creo que se llama, ¿no? Algo así, que es de Mayavision. Tiene mucha chispa, tienes con qué Diva Drag. Pero bueno, pues échale al baile porque definitivamente, y tú lo sabes, lo has dicho, no es lo tuyo, no es como tu punto débil. Ahora en el vestuario sí siento que es too much, para mí, para mi gusto. Y la peluca rosa no me gusta, aunque sea negro y luego venga rosa. Ahí me causó un poco de ruido. Pero bueno, make-up, yo no te voy a dejar de decir nada de make-up porque tú sabes más que nadie y se ve, está pulido. Y bien, bailó su canción Next Mac, que está en Spotify, pueden escucharlo ahí. Así es. Y después tenemos a Kiara Morat, que ya es de Tabasco, de 25 años. Y le puse muñeca roja. Diva Drag no puso su edad. Diva dijo, yo eternamente joven. Este, y me gustó su look, creo que está bonito, es como una muñeca, yo le puse muñeca roja. Digamos que no se ve estilizado, o sea que no se ve elevado. Y ella tuvo la canción de Lolita, de Belinda. Ah, sí, Lolita. Creo que está bien. Siento que como que se, ¿saben qué pasó? Después de ver todo, como que a mí se me olvidó. Yo no entiendo. Ese fue el detalle. O sea, porque no estuvo mal. Exactamente, no fue memorable. No estuvo mal, estuvo sí súper increíble y creo que eso hizo que no fuera tan memorable. Y sabes que no entiendo su concepto, porque en la foto me recuerda a esta drag que estuvo en la más draga. ¿Cuál de las 50? Está, pero Bela, ¿no te recuerda a alguien? Yayoi. Yayoi. Aquí yo digo Yayoi, y luego veo, la veo a ella y entiendo que su maquillaje es muy clown, por los colores y por cómo usa las formas y todo esto. Ajá, de hecho sí es cierto, se ve como una muñeca, ajá, un payas. Pero su vestuario no lo entiendo, o sea, su vestuario como que no me da nada de clown. Y la, la, la Lolita tampoco. Creo que se tiene que pulir más en todos los sentidos. Le falta aterrizar todavía mucho más su concepto, prepararse más escénicamente, porque pues, pues eso, no fue muy memorable justamente por ello, ¿no? Y, pues ya, de ahí. Y después tenemos a Alesia Vita, que ya le puse Sirena Bikini Azul. ¿Por qué? ¿Todo le estás poniendo apodos? Sí, para que me acordara. Ella me recuerda a la de Drag Race España, ¿cómo se llama? La que sale con Carmen Farala. ¿Quién? La que tenía cara de bitch. Dobima. Dobim, Dobim. Dobima. Dobima. Me recuerda a Dobima, su maquillaje y su cara. Bela es Dobim, Dobim, eso, pero región sur, petite. Y, este, pues, un bikini y un traje de baño. ¿Qué te puedo decir? Creo que debió de haber salido con algo que la cubriera más elegante en la pasarela y ya después se lo quitaba para bailar. Porque además tiene una pluma colgando ahí. Es como un concepto. Ese es muy para bailar. Aparte creo que, y los zapatos que está usando de hecho son para bailar. La peluca no se ve pulida. Eso está con el maquillaje. Y su fuerte es el baile, ella lo dijo. Sin embargo, se fue. Como que le quitaron la música y se fue. En el video hubo un problema. Yo no sé si no era el tiempo en que ella iba a bailar esa música. O si ocurrió un accidente y ya no lo continuó. Fue algo como que despistó. Tanto los jueces como el público despistó porque no sabíamos qué había pasado o qué pasó con ella. Diciendo que también los editores o la producción la expuso un poco por eso. Porque fue algo que sí se vio. Porque lo que pasó con Miss Diva, eso no lo vimos. Dice que su fuerte es el baile. Yo no diría que es una balerina. Yo creo que más bien le gusta bailar y tiene tal vez coordinación. Pero yo no le veo que tenga técnica de bailar. Se ven los pies. Se ven los pies en la pose. Se está acomodando la peluca y las cosas en pleno escenario. Ella es de Yucatán, 18 años. Está joven, pulete más. Y ahora viene Super Wendy, 35 años, de Jalisco. Que yo dije, ¿what? Galáctica quinceañera. Galáctica quinceañera. Eso le puse. Siento que, o sea, está chido el concepto que tiene. O sea, creo que el traje está padre. Creo que ella es como una drag queen de comedia, ¿no? Ajá, se ve como drag queen de comedia. El lip-sync que hizo. Y ella nos dio una parodia de unas canciones populares. Y los cuales siento que... Pero su look, su look te gusta. Ah, el look sí me gusta, está padre. Es sencillo, moderno, atrevido, galáctico. Propone. La peluca como que siento que no va, pero... Es sencillo, pero te impacta. O sea, tiene un... El vestuario está bien, pero el maquillaje y la peluca no me agrada. Y que se le haya caído un arete tampoco. Pero bueno, el show. Te digo, fue una de unas dos canciones. Dos canciones. Parodiando la letra, referente pues obviamente a la comunidad, a lo que sea. El detalle es que fue muy largo. Fue una parodia demasiado larga. Y siento que no fue demasiado pensada. Porque las dos canciones hablaban de lo mismo. Entonces, al principio era cómico. Porque obviamente ella no es una cantante. Y tiene esta voz así como que media con gallitos y así. Porque pues eso hace también un poquito más a la parodia. Pero creo que fue demasiado cansado. Fue mucho tiempo. Fue cansado porque creo que se fue hacia la comedia fácil. Ah, esto hace reír, ¿no? Y cosas chuscas y así. Pero, pues bueno. Después tenemos a Girasol Rey. Que a ella le puse princesa Girasol. Su vestuario está bien. Me recuerda más que un girasol a una calabaza de Halloween. Pero creo que coordinan bien los colores. El maquillaje, pues bueno. Está muy bonito su vestuario. Ella es de Chihuahua, 21 años. Me gustó. Me dio risas. Sus trapitos. Sacó efectos especiales. Sus trapitos y todo. No me dio risa porque se viera mal. Sino que estaba así muy... Siendo que lo sacó demasiado rápido todo. Siendo que no tenía nada que ver que estar ahí el trapito ese. O sea, sí. Solo se lo sacó tú, tú, tú y lo aventó. Pero siento que fue demasiado rápido y como que no tenía un sentido, un significado. Yo creo que cuando tienen algo, un review o algo así, un efecto especial, creo que se pueden muy nerviosas y se nota y no se puede notar porque entonces ya lo mataste todo, ¿no? El problema que yo vi con ella es que se fue con Agüita. Y Agüita, pues es una canción ya muy demasiado choteada. Muy choteada. Y luego hubo un brinco que hizo que hasta a mí me dolió la rodilla. Yo solo espero que sepa dar esos brincos y que caliente y que no esté lastimándose. Sí, yo sentí que, ah, hubo esa rodilla, Dios mío. Pero tienes que practicar con los tacones, tienes que practicar danza porque mover los brazos como esas botargas que están en las farmacias, aburre porque he visto muchas dragas que hacen esto con los brazos y solamente los brazos se mueven, pero y la cara, el torso, las piernas, tiene que moverse todo, ¿no? Pero. Como en este caso la última participante que fue. La última participante fue Argenis Track, que le puse peluca neón. La de la peluca neón, que me gusta la verdad. O sea, me relavé y me recuerdo súper a Sofía Jiménez. O sea, quizá por el tipo de maquillaje y así. Yo creo por la cara de bitch. Y la estatura también, porque tiene la misma estatura. Y baila. Y también tiene la presencia escénica de Sofía Jiménez. Es que tiene presencia escénica de bailarina, porque se ve que ella sí tomó clases de bailo, o sea, ella es bailarina. Y sabemos que en el drag eso es como una ventaja de repente, ¿no? Sí. Se llama, ella es de Chihuahua, 25 años, igual joven. Y me gustó lo que hizo, siento que. Su vestuario la verdad no me impactó tanto. Y la combinación y ese verde vibrante no me gusta, a mí no particularmente. Y la cola de gato. Pero la salvó con su gran performance. Con su presencia. Y lo que hizo. Sé que bailó algo muy carnestolento. Fue algo muy, ajá, un poquito muy movido. Fue una canción que no es, no es, este, súper conocida. Ella igual dio brincos viejos, pero viejados. Que se ve que no se va a lastimar. Sí, así es. Y luego repitieron a esta chica, este, Domina. Que dio sus grandes piruetas en el piso. Ah. Que, uy, igual ahí sentí que me dolió. Y Alexia. Alexia. Y, pues, bien, ya luego fuimos a las grandes críticas y que, ¿cómo fue la dinámica? Fue, pues, que les iban diciendo, ¿no? Pues, ¿quién es tu, tus dos mejores y tus dos peores? Entonces, de ahí sacaban. No, bueno, tu mejor y tu peor. Y algunas tuvieron dos. Ah, bueno, sí. Sí, y ya de ahí sacaban, pues, a quienes dos iban como que las de arriba y dos de abajo. Que siempre estaban arriba Amnesia. Amnesia y Argenis. Y Argenis. Ellas fueron las dos. Las favoritas de los jueces. Y las menos fue, obviamente, Alesia Vita. Este, y en este caso, Akira. Akira fue el que nos gustó. De ahí sacaron como que a la mejor. Y en este caso lo ganó Argenis. Y la peor fue Akira. Akira fue la de las peores. Lo que no entendí es que la ganadora, que era Argenis, ella iba a escoger contra quién se iba a dar Akira. Cosa que se me hace raro porque si, aunque las otras estaban salvadas y no estaban dentro del jueceo, también corren riesgo de... Que si te cae mal, vas y dices, ah, pues, ella, ¿no? Y en este caso fue la Super Wendy's. Que, pues, bueno, Super Wendy's la eligió la ganadora. No sabemos por qué. Para que se diera contra Akira. Y en ese caso, pues, sí la ganó Akira. Siento que sí, por la energía que tiene. No te vas. Lo que nadie imaginaba en este mundo. Porque ningún reality lo hace. Ninguna se ve en la primera temporada. Y, pues, eso no se fue ninguna. Denise Ferreira, que es la conductora, pues, le dio la noticia a las dos chicas, ¿no? Siento que... Ajá. Y siento que lo hace bien. Sí, ella es muy buena conductora. Lo hace bien y me gustan sus críticas. Son más el de la drag, el de la esquina. Disculpe que no me acuerdo su nombre. Sí, estamos familiares. El de la drag de negro. Pero me gustó cómo desean sus críticas. Porque creo que... La que tenía la cara siempre igual, ¿no? La que estaba. Pero siento que estaba atenta y daba buenas críticas. Siendo que tiene experiencia escénica. O sea, yo no la conozco. Y sabía dar las críticas, ¿no? Acerca de los tajones, de la presencia y de todo esto. Y, pues, sí. Pues, bueno, vamos a ver qué sucede en la siguiente semana. Los miércoles en YouTube a las nueve de la noche. Son cada episodio. Pues, mucha suerte para Amnesia y para Miss Diva Drag. Que son como las que nosotros estamos apoyando, ¿no? Porque son de Campeche. Sin embargo, ya saben que aquí, si lo hacen mal, le vamos a decir también. Y no es nada personal. Simplemente es desde el corazón. Pues, eso. Y, pues, nada. Y, pues, ya sentía que... No te entiendo. Ok. Me dicen no te entiende. Y, pues, nada. Siento que ya tenía mucho tiempo que no nos veíamos. Aquí vamos a estar ahora los sábados haciendo la chisma drag. Porque los programas les encanta cambiarnos el orden de nuestra programación. Y los domingos, ya saben, de blog. Hay un blog ahí de Ciudad de México muy bueno. Vayan a verlo. Así es, a verlo. Porque creo que las recomendaciones se van del canal. Porque nadie las ve. Pero vemos. No, no, no. Dejen en los comentarios. No se van a ir. Bueno, nos vemos. Besitos vampirescos. Cuídense. Bye.